40 años cumple el taller literario de la Universidad de Nariño, Aguasca, donde muchos docentes y estudiantes han encontrado un espacio donde la gramática y la lírica son el punto fundamental para sus creaciones que año tras año salen a la luz pública. 40 años de historia, 1974-2014, como no recordar y en homenaje a los fundadores, Alberto Quijano Guerrero, Nelson Goyes Ortega, Gustavo Álvarez García Sábal, Silvio Sánchez Fajardo, entre otros. El día viernes 1 de noviembre en el Paraninfo de la Universidad de Nariño, sede centro, se realizará el lanzamiento, la presentación de la revista Aguasca número 25, Aguasca Internacional. Es tanta la acogida que ha tenido este taller literario que existen publicaciones que llegan desde el exterior de Colombia para que sean publicados en sus diferentes ediciones, logrando impactar de una forma positiva la educación tradicional e incentivar la lectura y la escritura. El día viernes en el Paraninfo de la Universidad de Nariño, a partir de las 4 de la tarde, se hará un homenaje a varios escritores nariñenses, entre ellos a William Chávez, que viene del municipio de Sandoná, igualmente al poeta Ramón López, que viene del municipio de Ipiales, también estará con nosotros el maestro Luis Santiusti, que vendrá del municipio de Túquerres, estará Diana Carolina Arcos, que es del municipio de Pasto, y es uno de los talentos importantísimos en la nueva literatura que se está escribiendo en esta región del país. La invitación está abierta a la comunidad de Pasto para que este viernes 1 de noviembre asistan a la velada literaria en el Paraninfo de la Universidad de Nariño, a partir de las 4 de la tarde, donde se conmemora estos 40 años de literatura.